Música Es inútil que vuelvas lo que fue y ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a impresar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiere y ama La historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencar ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!